Ha! Esa es la música de Víctor Hugo Ruiz Jr. Tumbando, arrasando, inyectando, la nueva generación. ¡Sas! Yo vengo arrasando, un ritmo potente, es mucho caliente, bueno pa' gozar. Yo sé que no es fácil llegar a la cima, pero con mi ritmo lo puedo intentar. Yo vengo arrasando, un ritmo potente, es mucho caliente, bueno pa' gozar. Yo sé que no es fácil llegar a la cima, pero con mi ritmo lo puedo intentar. Súbela que súbela, súbela que súbela, súbela que súbela, súbela y ya. Súbela que súbela, súbela que súbela, súbela con mi gozar. Súbela, que súbela, súbela, que súbela, súbela ya Súbela, que súbela, súbela, que súbela, súbela cumbia gozar Algunos que quieren pegar en la radio Y miles de copias para así llegar Pero solo quiero que toda mi raza Bailen mis canciones con mi grupo SAS Algunos que quieren pegar en la radio Y miles de copias para así llegar Pero solo quiero que toda mi raza Bailen mis canciones con mi grupo SAS Súbela que súbela, súbela que súbela Súbela que súbela, súbela ya Sube la cumbia, goza mi pachanga, mi ritmo te llama El cumbia reggaetón, reggaetón, coming from the Tillerato Sube la baila, esculturas a mi rupera Sube la cumbia, goza mi pachanga, mi ritmo te llama Sube la cumbia, goza mi pachanga, mi pachanga, mi pachanga, mi pachanga Sube la cumbia, goza mi pachanga, mi pachanga, mi pachanga